Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Zona Safari. Hola, Cacique, ¿cómo estás? Hola, bueno. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué te parece si arrancamos con el bloque Pesca del Recuerdo? ¿Te gustaría? Sí. Muy bien. Y en Pesca del Recuerdo vamos a ir hasta Concordia para pescar dorados. ¿Te parece? Sí. Allá vamos. Allá vamos. El público está esperando uno de esos saltos espectaculares que da el dorado. Ahí va. ¡Espectacular! Más de 18. Más de 18 kilos. Más de 18. Está más cerca de los 20 que de los 15. ¡Qué pescador, eh! ¡Qué pescador, eh! ¡La barbaridad! Es impresionante y cómo se disfruta la fuerza de este dorado. Y los colegas pescadores también están. Sí, los colegas pescadores están mirando así, aprenden un poquito. ¿Cuántos años puede tener este dorado? Se le calcula que un dorado de 25 kilos aproximadamente tiene que vivir 30 años. Ahí se lo ve bien el reflejo del... Sí, 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 sí. Está entrando en el remanso, está entrando en el remanso. Voy a pedir un lugarcito, que voy a ir para allá. Ahí la tenemos a Miriam. Cada vez que se acerca le podemos calcular mejor el peso, ¿no? Exactamente. ¿Y ahora? Te vuelvo a decir, está muy cerca de los 20 kilos de dorado. Solo dos pasos. Dos pasos. ¿Pasa los 20? Sí. ¡Heladita, eh! Estas son heladas, ¿ves? ¿Cómo andan, mi gente? Qué hermosa helada, ¿eh? El o tan grande que el o hasta el pajarito este, ¿eh? Congelado está, pobrecito. Se que lo agarró afuera. Ahí está con los amigos, ¿vayan? Oh, hombre, hombre campestre. Pero, ¿verdad? Qué lache que se congeló el calcilito, ¿ves? Qué hermosura. Ah, qué hermosa helada. Oh, no. ¡No pero! ¡No pero! ¡No pero! ¡No pero! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a seguir pescando dorados. Quiero seguir mostrando pesca de dorados, pero el lugar lo va a elegir el cacique. ¿Dónde te gustaría ir a pescar dorados? Bellavista. Bellavista. Allá vamos. Allá vamos. Estamos comenzando los primeros días de la primavera y decidimos venir a Bellavista a pescar con nuestro amigo Leo Cantalupi del servicio Dorado Fly Pesca. Es un día fresco, no es un día tan primaveral como uno quisiera, pero vamos a ver qué nos depara el destino en el día de la fecha. Bellavista está ubicada a 150 kilómetros aproximadamente en la capital de la provincia de Corrientes. Y ahora Leo, nos vamos a saludar. ¿Cómo estás Leo? Contanos quién nos acompaña y hacia dónde vamos a ir. Bueno, nos acompaña Gabriel, que siempre me da una mano cuando estamos trabajando. Es un amigo mío de acá. Y la idea es ir hacia el norte, aguas arriba. Vamos a estar por la zona del Bandera, la zona del Arroyo del Puente y quizás entremos por el Mortero, que es uno de los más famosos de acá. Vamos a ver cómo nos trata un poco el viento, más que todo el frío. Nos vamos a encapuchar, pero el viento está bien fuerte hoy. Pero fue una temática de toda esta semana el viento, así que esperemos que salga lindo. Muy bien, arrancamos y vamos a tener seguramente, como siempre en zona safari, muy buena pesca y si no, descubrimos nuestra propia naturaleza. Obviamente. Allá vamos. La primera modalidad empleada para intentar pescar algo es la del trolling, en este caso con señuelos de media agua. Mientras Leo y Gabi insisten con esa modalidad, yo me dedico a registrar el entorno por donde nos movemos. Con el trolling no pasa nada, así que cambiamos la técnica. Ahora lo hacemos a la deriva, mi favorita. La primera modalidad empleada para intentar pescar algo es la del trolling, en este caso con señuelos de media agua. Vamos, bien ahí, bien ahí. Muy bueno, eh. Qué bien. Mirá al otro, mirá al otro, mirá al lado. Mirá al otro. Uy, tirale tu carnada al lado. Mirá al otro, mirá al otro. Lindo. Muy bien. Venga, chiquito, gracias por el show. A este primer dorado lo bautizamos Marcelo. Perdón, disculpas y al agua Marcelo. Bien, 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 bien. En Chaco, el yaguareté está prácticamente extinto hace unos 70 años. Estima que solamente hay unos 10 o 15, siendo muy optimistas. Sí, 10 o 15 yaguaretés en todo este lugar. Eso, además está a decir, genera todo un desequilibrio en el ecosistema. Quienes eran comida del yaguareté ya no tienen quien se los coma. Y eso desorganiza absolutamente todo ese hermoso ciclo de la vida, del cual, como siempre digo, ya nos habló el Rey León. Y digo que se estima que hay 15 yaguaretés porque nunca se encontraron señales de que estén ahí. Pero en septiembre de 2019 aparecieron huellas. Por lo tanto, a raíz de la aparición de esas huellas se instalaron varias cámaras trampa que permitieron que después de unos días se vea por primera vez en años a un yaguareté salvaje en el impenetrable chaqueño. Ahora bien, el parque es enorme y el yaguareté camina mucho. Para que te des una idea y entiendas mejor esta historia, lo verde oscuro es el parque. Lo verde claro es toda la zona por la cual el yaguareté camina, incluida parte de Formosa. Este yaguareté recorre toda una zona que antes era conocida como Estancia La Fidelidad. Una estancia de unas 250.000 hectáreas. Todas esas hectáreas pertenecían a un hombre que fue asesinado. Cuando este hombre murió, o mejor dicho, lo mataron, la parte chaqueña de la estancia se convirtió en un parque nacional. Mientras que la parte formoseña quedó en manos de sus sucesores. La aparición de un yaguareté en territorio chaqueño significa la posibilidad de poder reproducirlo y volver a poblar el impenetrable con el yaguareté. Para que todo ese ecosistema vuelva a funcionar como hace muchos años. Lo primero que se hizo fue sedarlo para ponerle un collar localizador para poder conocer sus movimientos. Y de paso lo bautizaron. Y este anónimo yaguareté pasó a ser conocido como Karamtá. Y lo segundo para poder reproducirlo es, obviamente, una hembra. Y es ahí el primer problema. No había hembra. El yaguareté caminaba y caminaba en búsqueda de una hembra para poder justamente reproducirse. Pero el pequeño percance es que esa hembra no existía. Por eso se decidió traer a una hembra de un centro de reintroducción en Iberá, Corrientes. Una hembra que fue rescatada de un zoológico. A la cual le faltaba una pata porque fue comida por un tigre. Y creo que con eso te podés dar una idea de las condiciones en las cuales estaba este yaguareté. Y así llegó Tania. El tema es que Tania fue criada completamente en cautiverio. Y por lo tanto no podían simplemente soltarla en el impenetrable esperando que se encuentre con Karamtá. Porque sencillamente moriría. Se decidió poner a Tania en un corral enorme construido por lugareños. Junto a la gente de Fundación Rewilding. Y con apoyo de Parque Nacional el Impenetrable para que en pocas palabras atraiga a Karamtá. Hasta que Tania entre en celo y finalmente puedan reproducirse. Karamtá por día caminaba entre 15 y 20 kilómetros en búsqueda de comida o de agua. Pero cada noche se iba hasta el corral de Tania y se acostaba a dormir al lado de ella. Tan solo separados por una reja. Ahora bien, la historia parece fácil y perfecta. Tan solo quedaba esperar que Tania entre en celo. Karamtá entraba al corral. Se reproducían cachorritos de Yaguareté, todos contentos, alegría, Cirque du Soleil. Bueno, no. No era tan fácil. En primer lugar había que esperar que Tania entre en celo. Y para eso aún faltaban varios días. Y cada día que pasaba, Karamtá estaba en constante peligro. Por la sequía que había en Chaco, Karamtá cruzaba hasta Formosa para tomar agua. Y en el lado formoseño no hay ninguna ley de protección. Hola, Gildo Infrán. ¿Cómo estás? En ese territorio, Karamtá y cualquier otro animal está a la merced de los cazadores furtivos. Es más, desde que se le puso el collar rastreador a Karamtá, se detectó que caminó unos 1500 kilómetros cuadrados. Y el 38% de ese tiempo estaba del lado de Formosa. Pero finalmente, el 19 de octubre, Tania entró en celo y permitieron que Karamtá entre a otro enorme corral de junta de unos 10.000 metros cuadrados para que puedan finalmente encontrarse. Sin embargo, aún no se sabe si la junta tuvo éxito o no. Solo resta esperar y chequear horas y horas de grabaciones de todas las cámaras trampa de ese inmenso corral. Y en el peor de los casos, si no copularon, solo resta esperar hasta el siguiente celo de Tania. Pero como dije, si esta junta no funcionó, es importantísimo que se controle la caza furtiva, principalmente en el lado de Formosa. Porque Karamtá va a seguir en libertad esperando el próximo celo de Tania. La caza furtiva tiene que tener sanciones. La mayoría de los casos que se detectan son elevados a la justicia, pero no se sancionan en ningún momento. Y por otro lado, una vez que Tania quede preñada, es muy importante que tanto ella como sus cachorros se queden en Chaco, o la Administración de Parques Nacionales. ¿Cómo les va? Este es el primer gran paso para que el Yaguareté vuelva a vivir en Chaco. Para que todo el ecosistema comience a volver a una pseudonormalidad y para que en un futuro se active el turismo en el Parque Nacional El Impenetrable. Para que sea, por ejemplo, lo que hoy en día es el Iberá, en Corrientes. El Impenetrable tiene un enorme potencial turístico y eso significa una apertura económica para toda la zona. Por supuesto, aún falta mucho para llegar a eso, pero por lo pronto queremos que el Yaguareté vuelva, o mejor dicho, se quede en El Impenetrable. Si todo esto te interesa, aunque sea un poco, te recomiendo revisar el trabajo de rewilding, como por ejemplo, que hace muy poco lograron criar en estado silvestre aguacamayos rojos, una especie que estaba extinta hace unos 100 años. Tuve la suerte de poder ir al Impenetrable a presenciar el trabajo que están realizando, incluso están haciendo toda la clasificación de flora y fauna que hay en ese lugar. Incluso pude ir a ver a Tania, por supuesto, con el permiso correspondiente de Parque Nacional El Impenetrable, acompañado de dos guardia parque y corroborando que Caramta no esté más en el corral de junta. E incluso nos aseguramos con el collar localizador que ni siquiera esté cerca nuestro. Y si bien podés donar o incluso afiliarte como voluntario o voluntaria con tan solo compartir un video de rewilding o incluso este video, ya estás ayudando a que todo esto se visibilice. Y lo mejor de todo esto, lo mejor de que te hayas quedado hasta este momento del video, es que ahora sabés de la existencia de los yaguaretés en Chaco. Ahora somos muchos con los ojos puestos en Caramta y Tania y vamos a estar atentos a las novedades. Hasta luego. Continuamos en... Pero, 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 pero. ¿Qué pasa, Casique? Yo quiero ver las barrancas bien altas. ¿Qué barrancas? ¿Las barrancas de empedrado? Sí. Bueno, vamos a ver las barrancas de empedrado. Un lugar donde el Casique ya se fue. ¿Te fuiste por ahí o no? Sí, con mi papá me fui con su moto, creo que era hace cuatro años. Hace como cuatro años. Todas las ciudades tienen lo suyo. Todas las ciudades tienen su atractivo. Hay que ver bien, cuidarlo y saber ofrecer también a nuestros visitantes. Empedrado tiene esto, no es poca cosa, estas barrancas que son realmente espectaculares. Los colores y las formas realmente para venir y jugar con la imaginación. Depende de lo que tenga en la cabeza usted, es lo que va a ver en estos lugares. Y eso es lo que le da el misterio que tiene empedrado las barrancas, las formas que tienen. Exactamente. Bueno, yo voy a... Hola a nuestro público de Zona Safari y les voy a mostrar la gran anaconda. Encontramos la anaconda aquí en empedrado. Les la vamos a mostrar. En realidad no es un animal. La gran anaconda la estamos bautizando ahora. Es una raíz que debe tener más o menos unos 15, 20 metros. Sale de la parte superior de la barranca y va bajando, va bajando, hasta que termina como una serpiente ahí abajo. Y es la raíz de ese árbol, un timbó. Que cayó en algún momento pero sigue vivo. Ustedes pueden ver que tiene sus hojitas verdes y sus frutos. Pero debe ser el timbó más largo del mundo. Más largo del mundo. Y ahí podremos observar también las raíces más abajo. Que es lo que hablamos todos desde que salimos. Que es los árboles los que sostienen a las barrancas. Y que la gente no puede entender. Que el de cortar los árboles que están sobre la barranca, están destruyendo la barranca misma. Claro, no hay que cortar los árboles, hay que dejar las raíces que son las que hacen de protección, de contención, digamos. Pero esto es impresionante. La gran anaconda, así la bautizamos ahora, una raíz impresionante. Y después este paisaje que también sigue siendo impresionante. Esto ahora, no se olviden, está crecido el río, así que ahora no hay playa. Pero acá siempre hay playa y la verdad que en verano se llena de gente. Y es un lugar espectacular. Ahí tiene el resto de las barrancas. Y es lo que más la gente conoce. Bueno, la verdad Gabriel, muchas gracias. Te agradecemos realmente tu guiada por esta zona. Esta tu zona, digamos, porque es tu empedrado. Y el empedrado de toda la gente que ama la naturaleza. Así que gracias y espero que venga la gente a conocer. Las Barrancas de Empedrado. ¡Gracias! 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 Y de esta manera hemos llegado al final de una edición más del programa Zona Safari. Pero antes, permítanme recordarles que todos los meses sorteamos en Zona Safari 50.000 pesos. Para participar de este sorteo hay que cumplir con una serie de requisitos. Y si usted quiere saber cómo hacer para participar, nos envía un mensaje al celular 3794-93915 y le vamos a contestar con los requisitos para participar del sorteo de 50.000 pesos. Ahora sí, hemos llegado al final de una edición más del programa Zona Safari. Nada más me resta agradecerles por acompañarnos durante estos 30 minutos. Y recordarles, como siempre, que Zona Safari es un programa donde la pesca es simplemente una excusa para descubrir nuestra propia naturaleza. Hasta la semana que viene. ¡Chau! 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 ¡Chau!